¡Bienvenidos a 6Gamers! ¡Hola! Bienvenidos a otra sesión de Outlast Vamos a ver hasta donde avanzamos hoy Ya estamos cerquito del patio ¡Hola! No, ya estamos en el patio Ah, es verdad, ya estamos en el patio Bueno, no, estamos en toda la puertita para ir al patio Vamos a ir al receso Aquí Jimayabachi para traerles un poquito más de terror con Outlast Y a ver hasta donde avanzamos hoy ¡No quiero! La verdad no esperaba que me asustara tanto la parte pasada O después lo de lo que más allá, así como un break Lamento haberlos dejado Sin tímpano Sin tímpano Sin tímpano Sí, sé que algunos botaran los aguditos ¿Qué es por acá? ¡Oh! Señora Pila Hola ¡Pila! 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 Por un momento pensé que tenía Zoom Aquí nada sirve Aquí nada sirve ¿Qué es conveniente? ¿Qué es conveniente? ¿Qué es conveniente? ¿Qué es conveniente? Pues ahí no se nos permitiera conseguir un control y unas acciones contrarias a las principales morales básicas de un individuo ¡Ah! Estudios Ya, no entiendo ¿Qué es conveniente? ¡Cuidas locuras que hacen aquí! Claro No ¿Quién nos ayuda? Eso ¿Qué es eso? No me vayas a decir que empezando vamos a tener que correr, por favor Ok ¿Puedo ganar? Sí Amigo Hola ¿Hay alguien ahí? No No ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué tan vivo estás? No sé, ¿no? ¿Hasta dónde creo? Bastante Bueno Siquiera sé cómo te llamas, pero he empezado a considerarte alguien de mi familia, mi Paul Espero que no te importe y espero que no cedas a la vanidad de la autocompasión, el miedo de pensar que sufres más que los demás Todos debemos pasar por eso y tú prácticamente has terminado, el único camino que permite llegar al cielo es la cruz Y todo hombre necesita otro que le ayude a clavar sus claves, estoy aquí para ti, estoy esperando ¿Qué? 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 ¿Tienes miedo? ¿No? ¿Por aquí? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? A ver... Ahí no hay nada. ¿Qué es eso? Ok, acabo de ver, ah no, las hojas, ya me estoy volviendo loca. Ay, por Dios. Ese casper negro, casperniga. De ahí venimos, ¿no? Sí. Sí. Ay. Ayuda. Casperniga. Ahí intenté entrar y no pude, ¿no? Sí, no, no pudiste. Dice que necesitas una llave. ¿Tienes la llave? No sé ni dónde está. Ok. No sé, me preocupa el hecho de que nada más tengamos tres pilas. Buen punto. Ok, ¿este está con llave? ¿Eso también? Y ya nos apareció un casper a decir hola. No tengo ni idea de... ¿Qué? ¡Otra vez! No, mame. Buen punto. ¿Qué onda? Oye, ¿y esta puerta allí a la izquierda que tenías? No vayas a cambiar la pila aún No, esto es una vez, bueno Estas cosas allí ¿Están bien cerradas? Si ¡Ah, qué molesto! Ok ¿Qué se escuchó? Y volvemos a la entrada siempre Ok, esto no es para nada divertido A ver, creo que es por acá Que no haya luz tampoco ayuda mucho ¿Qué? Me da miedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya ves, Amá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Hasta ahora está ok! ¡¿Qué?! ¿Otra vez? No, o sea, ya es suficiente. Es allá, ¿no? Sí, creo que es la única... ¿Qué? Esta es la visión nocturna. ¡Oh! ¡Shit! ¡Quieto! Guardando. Guardando. Bueno, muchachos, hasta aquí el episodio de hoy. No, bueno, ya vi. Hola. Hola. Ok. Cambia las pilas. ¿Para dónde voy? Ok, aquí no hay nada. No quiero ir a nada. Me estresa el hecho de que no hayan pilas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? ¿Casper está desnudo? ¿Por qué todo está desnudo? ¿Qué? No sé... ¿Casper tiene nombre? ¿Warri? No sé, yo... ¡Qué bueno! Nos vemos en el próximo episodio, bueno. No, ¿para qué te fuiste? ¿Dónde estoy? Te saliste. ¿Para qué te saliste? ¿Warri me asustó? No sé, lo detallé mucho. No quiero. No, pero sí es por acá. Creo. ¿De allí no vienes, pues? ¿No? No. Ah, escalera. Pobre mal, sin dedos, subiendo escalera. Tengo miedo. Siento que va a salir cualquier cosa ahora. Las pilas no son eternas. No, parame, ¿para dónde vas? ¿Yolo? Sí, supongo. ¡Dale, bye! ¡Uff! Gracias. Dios, no me hagas nada. Aquí tú no has visto nada. No hay más nada, ¿no? No. Qué curioso que cuando estemos en plena oscuridad se acaben más rápido las pilas. ¿Me devolví? ¿Por qué? Porque no había más paso. Oye, ¿qué? ¿No será por acá? No sé. ¡Oh! Ya. ¡Uy, Miles. Amigo, no me haces así. ¡Claro! ¡Uf! Tengo miedo. Tiempo, Miles. Eso. No me voy a agarrar ningún violador, por favor. Yolo. Yolo. Ese va a ser un gran y gigantesco yolo. Toma mucho impulso, entonces. Ok. ¡Tres, dos! Ok, baby. Llega. ¿Y ahora? Creo que es para acá abajo. Sí, tiene que ser. Tranquilo, Miles. Ok. ¡Ugh! ¡Oh! No hay nada abajo, con el muertito. Muertito, qué simpático. Mira, creo que hay una pila. ¡Hola! ¡Pilas! ¡Mía! ¡No! ¡Mía! ¡Oh! Y ahí se va a morir otra pila. Porque, o sea, yo sé, yo vi que cuando tú agarraste esa pila teníamos casi la mitad. ¿Por qué empieza la musca? ¿Qué? Guardando. Ok, eso fue un error del juego, ¿verdad? No sé. Estábamos avanzando y de repente... Walry está por ahí, ya yo no sé nada. Tengo que salir. ¿Qué? Nosotros también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quiere dejar entrar? Me estoy mojando, me va a dar gripe. Claro, mira, este... Yo te dejo tranquilo. Amigo. Tengo miedo. Yo los voy a dejar a todos tranquilitos y seguir... ¿Por qué la musca? Ok, una puerta abierta de par en par. ¿Poli muerto? Todo ok, todo ok, todo ok, yo me voy. De paso, hasta yo bien entronando. Oh, eh, ay, por Dios. Espera. Sila. Yo no me voy a meter en sus contos. ¿Y ahora por dónde? ¿Qué es eso? ¿De ahí vienes, no? No. ¿Sí? No, es una caída por allá abajo. ¿Seguro? ¿Sí? Ok, aquí vamos. Guardando. Me duelen las piernas. Oye, no. Esta historia de amor y locura. No mames. No lo veo. No lo veo. Esto está como en las cloacas. Oído. Pero es que uno lo escucha y pareciera que estuviese atrás de uno. O sea, no sé. Oye, me asustaste, pinche... Sí, ya lo sé, gracias. Agáchate, me da miedo. Aunque bueno, si te agachas tampoco vemos. Miles, cállate por favor. Es buena. Nunca lo vi, pero... Estás por ahí, chacho. Yo lo sé. Aunque no voy a esperar encontrarte. Ok. Eso me pone nerviosa. Miles, por favor, no te caigas. Ah, genial. Nos va a quedar una sola pila. Creo que no hay de otra. Guardando. Bueno, sobreviví como puedas con esta pila. Así, poquito. Estúpido. Estúpido. Uyito. Martín. No sé. Feo. Oh, pachos. Ok. Ok. Oh, f***. ¿Qué? No. Chacho, déjame. Yo no te amo. Nuestro amor no puede ser posible. Ay. Pudrete, jamón. Deja. Deja, no. No, jamón. No, no. Fuera. ¿Por qué le dices jamón? No sé si sale guardando o no. No sé, yo creo que no. Busca el padre Martín en el pabellón femenino. Mira, Martín. Ya estuvo. ¿En serio? ¿Ya? ¿Waldry, gordo? No. Demasiado. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Quita la viste. Oh, por Dios. No hay nada por ahí. Ah, pilasama. Ok. Espero que salga un guardando, por favor. No sé ni cómo pasamos la parte... Aquí está. Bueno, muchachos. Uff. Ok. El patio estuvo intenso. No sé ni por dónde llegamos. O sea, yo sentí que estábamos en el mismo lugar. Dimos muchas vueltas. Y conocimos a Walry. Desnudo. Walry estaba desnudo. El de pesadillas. Y chancho. Walry y chancho. No. Pero bueno, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos en el siguiente capítulo. Espero les haya gustado. Y vamos a ver hasta dónde llegamos el que viene. Creo que ya va faltando un poquito menos. Esperemos que se toque a esta pesadilla que ya en verdad ya ni me acuerdo. De verdad, yo considero que pasar el patio en un solo episodio así. O sea, sin cortar ni nada. Eh, mucho. No sé de verdad cómo se dice. Más para no acordarse. Tantas vueltas en el círculo. Es que los nervios tampoco dejan a uno tranquilo. Pero bueno. Acuérdense de checar el canal. De ver los replays, las otras series. Ver estas. Si no las han visto desde el inicio, véanlas para que griten con nosotros. Y estar teniendo de noticias y de todo el contenido que subamos. Acuérdense de seguirnos por las redes sociales. Y sobre todo, compartirnos, chicos. Hasta la siguiente. Abachi y Giman se despiden. Caíto. Hasta la próxima.